Latino gang gang, Nio, AM Remix, Let's go Tú eres la número uno y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro, yeah Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos las nueve y terminamos a las diez AM, cuando la tope y ajena se vienen Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la tope y ajena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene No vayas pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M cuando la toco y adena se viene Esto es pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A M cuando la toco y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby pon la alarma que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que, eh, eh Tranquila no lo de, eh, eh Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese cule artiste Ya me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo Me miras y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono' Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, aquí no te adiós que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Se atrepa y dice que ella se hizo nana Yeah, yeah, yeah Y ya tú me conoces, 300 por la Montse Tú me das la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las doce M Cuando la toco y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú mal ganas Solo me busca cuando te conviene Ay M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Solo me busca cuando te conviene Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Shit, baby, man Nio Flow, la movie Ok, Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Chau Nio, la silla Shit, baby, man Latino, gang, gang, yeah Nio J Balvin Yeah, ma Flow, la movie, yeah Latino, gang, gang Nio I am a remix Let's go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Yeah Con la cama somos tres Porque no nos comemos Ey Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Jeje Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve Y terminamos a las diez A M Cuando la toco Y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ey A M Cuando la toco Y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ay Cuando te conviene, viene Nueva gym pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos Bajamos el estrés Cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos Y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M Cuando la toco Y adena se viene Esto es pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ey A M Cuando la toco Y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah 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 Baby pon la alarma Que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte Pero no se pudo Tu novia es fan Si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Eh Eh Tranquila no lo de Eh Eh Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Secule artist Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a dos Cinco al mínimo Cuando tú lo mueves Mami Soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono' Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco Y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Se atrepa y dice que ella se hizo nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces 300 por la Montse Me da la vela y llevo antes de la once Salimos de Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver ¿Por qué me piche entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce M Cuando la toco y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú mal ganas Solo me buscas cuando te conviene Ay M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah Chee baby man Nioh Flow love movie Okay Goldy Tiempo al tiempo Bad Bunny baby Show Uh Mio Bad Bunny baby Yeah, yeah, yeah Chee baby man Yeah, yeah, yeah Latino gang, girl Yeah J Balvin Yama Flow la movie ya Latino gang, gang Neo I am a remix Let go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Yeah Con la cama somos tres Porque no nos comemos Ey Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Jeje Me llamas a las seis Pa' fumarte traje Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 ni llegamos al motel Comenzamos la neve y terminamos a las diez A M Cuando la toco y ya vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ey A M Cuando la toco y ya vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay Cuando te conviene, viene No vayas pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos bajamos el estrés Cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M Cuando la toco y ya vena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay A M Cuando la toco y ya vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah 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 Baby pon la alarma que pa' el ti madrugo Si tienes trabajo de la una y yo te ayudo Traté de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envio un saludo Pa' que no se que Ja 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 Tranquila no lo de Eh, 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 dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese pool de artistas Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, aquí no te adiós que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me alternas Se trepa y dice que ella se hizo nena, yeah, yeah Y ya tú me conoces, te siento por las 11 Me das la vela y llevo antes de las 11 Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las 12 AM, cuando la toco yo de no se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me alternas Solo me busca cuando te conviene AM, cuando la toco yo de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me alternas Solo me busca cuando te conviene Ya, 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 ya Che Babin, man Nio Flow, la movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Chao Nio, Bad Bunny, baby Che Babin, man Latino, gang, gang Nio J Balvin Ya, ma Flow, la movie, ya Latino, gang, gang Nio I am a remix Let's go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Yeah Con la cama somos tres ¿Por qué no nos comemos? Ey Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me ha llamado a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos la nueva Y terminamos a las diez A M Cuando la toco Ella vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ey A M Cuando la toco Ella vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Che Babin, man Cuando te conviene Viene Nueva gym pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos bajamos el estrés Cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve Esto es pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene M cuando la toco ya viene se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah 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 Baby pon la alarma que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Traté de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se quede Tranquila no lo deje Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese cule artist Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves mami soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mí con ojo Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby aquí no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de noche viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se estrepa y dice que ella se hizo nena Yeah yeah Y ya tú me conoces a trescientos por las once Tú me das la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las doce A.M. cuando la toco yo de noche viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene A.M. cuando la toco yo de noche viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah 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 Chis baby man Nio Flow la movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny baby Shao Nio Bad Bunny baby Chis baby man Latino Gang Gang Nio J Balvin Yama Flow la movie Yeah Latino Gang Gang Nio A.M. Remix Let's go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Yeah Con la cama somos tres Porque no nos comemos Ey Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Lo que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos la nueva Y terminamos a las diez A.M. Cuando la toco Ella vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ey A.M. Cuando la toco Ella vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene No, 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 no Cuando te conviene Viene No voy a ir pa' que conmigo entrene Nunca falta un palo en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos bajamos el estrés Cuando la puse Cuánto fue que la enamoré A las cinco terminamos y la dejé A las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un 10 Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero hasta abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un 10 Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero hasta abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A.M. Cuando la toco Ella vena se viene Esto es pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M. Cuando la toco Ella vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby pon la alarma Que por ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte Pero no se pudo Tu novia es fan Si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Eh, eh Tranquila no lo de Eh, eh Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Se culé artista Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono' Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby aquí no te digo que no Salimos de noche y llegamo' a M Cuando la toco yo de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me alterna Se trepa y dice que ella sei su nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces Trescientos por la Montse Tú me das la vela y llevo antes de las once Salimos Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver ¿Por qué me piche entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce A M Cuando la toco yo de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me alterna Solo me busca cuando te conviene Ay A M Cuando la toco yo de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me alterna Solo me busca cuando te conviene Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Che Babin, man Mío Flow la movie Ok Goldy Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Saw Mío, Bad Bunny, baby Barasilla Che Babin, man Latino, gang, gang Mío J Balvin Yeah, ma Flow la movie, yeah Latino, gang, gang Mío Mío Mim remix Let's go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Yeah Con la cama somos tres Porque no nos comemos Ay Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Jeje Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 ni llegamos al motel Comenzamos la nueva y terminamos a las diez A M Cuando la toco ella de no se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay Ay Ay, ma Cuando la toco ella de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay Cuando te conviene Vienes Nueva gym pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos bajamos el estrés Cuando la puse en cuanto fue que la enamoré A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay A M cuando la toco y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah 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 Baby pon la alarma que pa' ti madruga Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trate de pitcharte pero no se pudo Tu novia de fans si quieres le envío un saludo Pa' que no sé qué, eh, eh Tranquila, no lo de, eh Eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Ese culé artista Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, aquí no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de noche se viene Estoy pa' darte lo que tú me alternas Se trepa y dice que ella se hizo nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces, te siento por las 11 Me da la vela y llevo antes de las 11 Salimos a Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las 12 AM, cuando la toco yo de noche se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me alternas Solo me busca cuando te conviene AM, cuando la toco yo de noche se viene Estoy pa' darte lo que tú me alternas Solo me busca cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che Babin' man Nio Flow la movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Sound Nio Barasilla Che Babin' man Latino gang, girl Nio J Balvin Yama Flow la movie, yeah Latino gang, gang Nio I am a remix Let's go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos la nueve Y terminamos a las diez A M Cuando la toco Ella vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ay A M Cuando la toco Ella vena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Che Babin' man Cuando te conviene Viene No vayas en pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los week-ends La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos bajamos el estrés Cuando la puse en cuanto fue que la enamoré A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M Cuando la toco Ella vena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ey A M Cuando la toco ella vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby pon la alarma que falta y madruga Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Tranquila no lo deje Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseja ese pool de artista Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami eso es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Piché a to' y vámonos pa' mi cono Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco ella vena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se trepa y dice que ella se hizo nena Yeah, yeah Y ya tú me conoces a 300 por la Montse Me da la vela y llevo antes de las 11 Salimos a Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las 12 A M Cuando la toco ella vena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, 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 ay Cuando la toco ella vena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah Chis, baby, man Nio Flow, la movie Ok, Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Chau Mio, Bad Bunny, baby Chis, baby, man Latino, gang, gang Nio J Balvin Yama Flow, la movie Latino, gang, gang Nio I am a remix Let's go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve Y terminamos a las diez A M Cuando la toco Ella de na' se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ay A M Cuando la toco Ella de na' se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Cuando te conviene Viene No voy a ir pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos Bajamos el estrés Cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos Y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a verla Recoger la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere Que pa' mi cama me la lleve La recoger la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere Que pa' mi cama me la lleve A M Cuando la toco Ella de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ey A M Cuando la toco Ella de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby pon la alarma Que pa' el ti madrugo Si tienes trabajo De la uni yo te ayudo Trata de picharte Pero no se pudo Tu novia es fan Si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Eh, eh Tranquila no lo de Eh Eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Se culé artista Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami son lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea a todos y vámonos pa' mí conozco Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, aquí no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco Ella de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se trepa y dice que ella se hizo nene Yeah, yeah Y ya tú me conoces Y ya tú me conoces Te siento por la Monse Tú me das la vela y llevo antes de la once Salimos de Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver ¿Por qué me piche entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce A M Cuando la toco Ella de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ay A M Cuando la toco Ella de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah, yeah Yeah, yeah Che, baby, man Nio Flow, love, movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Show Uh Mio Bad Bunny, baby Chepaos, man Latino, gang, gang Yeah J Balvin Llama Flow, la movie, ya Latino, gang, gang Nio I M remix Let's go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Yeah Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos la nueva Y terminamos a las diez A M Cuando la toco Ella de nace viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ay A M Cuando la toco Ella de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Cuando te conviene Viene Nueva gym pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos Bajamos el estrés Cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos Y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero hasta abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero hasta abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M Cuando la toco Ella de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ay A M Cuando la toco Ella de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby pon la alarma Que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte Pero no se pudo Tu novia es fan Si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Eh, eh Tranquila no lo de Eh, eh Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Ese pulle artista Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves mami eso es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Piché a to' y vámonos pa' mí con ojo Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se trepa y dice que ella se hizo nene Yeah, yeah Y ya tú me conoces A trescientos por las once Me da la vela y llevo antes de las once Salimos Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce A M Cuando la toco ella de nace viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay A M Cuando la toco ella de nace viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che, baby, man Nio Flow, la movie Ok, Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Chao Nio Bad Bunny, baby Che, baby, man Latino, gang, gang Yeah, yeah, yeah Y Barbie Yama Flow, la movie, ya Que, baby, girl, yo, Judah Yama Yama Hay Yama 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, yeah. Yeah, yeah. 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 Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Latino Gang Gang Neo I'm a remix Let's go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Yeah Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos la nueva y terminamos a las diez AM Cuando la toque y ajena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú muertes Solo me buscas cuando te convienes Ay 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 Cuando la toque y ajena se viena Estoy pa' darte lo que tú muertes Solo me buscas cuando te convienes Ay Cuando te convienes, vienes Estres cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé A las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un 10 Por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM AM Cuando la toque y ajena se viene Estoy pa' darte lo que tú muertes Solo me buscas cuando te convienes Ey AM Cuando la toque y ajena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú muertes Solo me buscas cuando te convienes Ey Ey Baby pon la alarma que pa' el ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Ey Ey Tranquila no lo de Ey Dile que tú y yo somos amigos y quiero que me aconseje Secule Artista me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves mami soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby a ti no te adiós que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toque y ajena se viene Estoy pa' darte lo que tú muertes Se atrepa y dice que ella soy su nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces Te siento por la Monse Me da la vela y llevo antes de la once Salimos de Carolina terminamos por Ponce Si tú me quieres ver ¿Por qué me piche entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce A M cuando la toque y ajena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú muertes Solo me busca cuando te conviene Ay A M cuando la toque y ajena se viene Estoy pa' darte lo que tú muertes Solo me busca cuando te conviene Yeah, 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 yeah Chis, baby, man Nio Flow, la movie Okay Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Chau Nio, Bad Bunny, baby Chis, baby, man Latino, gang, gang Nio J Balvin Yama Flow, la movie, yeah Latino, gang, gang Nio I M remix Let's go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Yeah Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos la nueva Y terminamos a las diez A M Cuando la toque y ajena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú muertes Solo me busca cuando te conviene Chis, baby, man Cuando te conviene, viene No vayas pa' que conmigo entrene' Nunca falta un palp' en los weekend'es Ya comí, pero quiere que me la cene'e A la uno, los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogo en la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los 9 A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la toca y adena se viene Esto es pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene, ey AM, cuando la toca y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby, pon la alarma, que falta y madruga Si tienes trabajo de la uni, yo te ayudo Trata de picharte, pero no se pudo Tu novia es fan, si quieres, le envío un saludo Pa' que no sé qué, eh, eh Tranquila, no lo deje Eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese pool de artist Te me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, aquí no te adiós que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se trepa y dice que ella se hizo nene Yeah, yeah Y ya tú me conoces, 300 por la Montse Me da la vela y llevo antes de la once Salimos Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce A M Cuando la toco yo de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A M Cuando la toco yo de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che Babby, man Mío Flow, la movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Chao Mío, la silla Che Babby, man Latino, gang, gang Mío Y hay Babby Llama Flow, la movie Ya No, 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 no Gracias.